Alemania, Brasil, Venezuela, Eslovenia o Japón. Da igual la procedencia ya que estos días en Jerez se habla el mismo idioma. El flamenco es la lengua universal que une a más de mil cursillistas de 40 países... ...que acuden como cada año a Jerez para disfrutar del área formativa... ...del Festival Internacional de Flamenco. ...grandes maestros enseñan todos los estilos como la bulería más jerezana. ¿Por qué es diferente en Jerez? ¿Por qué le damos ese soniquete y esa hechura de bailar paraíto... ...y esos pellizcos que te tiran al cante? ¿Cómo te voy a explicar? Porque lo sentimos, porque es la cultura de un pueblo... ...de las necesidades que hemos pasado. La ciudad entera se vuelca en el festival para lograr una atmósfera única... ...que asombra a todos. Los espectáculos en varios escenarios de la ciudad... ...con primeras figuras del baile... ...completan la cita que finaliza el 10 de marzo. Hasta entonces, aquí, hasta los diplomas de asistencia... ...se entregan a compás.